A ver imbécil, ¿cuántas veces tengo que repetírtelo? Si en el empaque viene que tiene sabor de avellana, es porque tiene sabor a avellana El chocolate ya viene de forma predeterminada Nah, el de limón es una mierda, sabe bien raro Ay, como sea, nos desvinamos mucho del tema principal ¿Qué vas a preguntarme? Sobre los trabajos Claro, te puedo ayudar, no tengo ningún problema Sí, también te ayudaré para el examen Como sea Sí, te veo después Iré a tu casa a las que A las 5, ¿te parece bien? Ok, adiós Será mejor que me vaya Ay, nada Mierda Perdón Lo siento Déjate, ayudo a recoger tu libro ¿Por qué no? Tranquila Yo hice que se te cayera Yo te llegaré Sé que no soy mucho de ayudar a las personas Y normalmente creen que voy a robar Pero no Aquí tiene ¿Qué mierda? Esto no es un Es un libro Portográfico ¿Qué mierda hace ella con un libro de estos? No, tranquilo, tranquilo Lo más seguro se lo prestarán, claro No, pero Por su expresión Debe ser suyo Solo dáselo Y cualquier cosa que vayas a decir Dilo con seguridad Ten Guárdalo bien Y no deberías traer eso a la escuela Sabes que está prohibido De todas formas Agradece que fui yo quien lo encontró Si hubiera sido cualquier otra persona Ya te hubiera acusado con el director Ya que Olvídalo Te Te veo mañana Ay, por cierto Tienes buen gusto Mierda ¿Por qué dije eso? No soy Estoy imácil Tranquilízate, 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 tranquilízate Un momento Claro Puedo aprovechar esto No Tengo que hacerlo Así Así poder cumplir Mi venganza sobre la humillación del año pasado Ah, bien pensado Solo Tengo que decir bien las cosas No, no dije que tengas Sí Lo he leído Ese libro Damos los primeros capítulos Pero por lo que veo Tú ya vas más avanzada que yo Como sea Hagamos un trato Yo no le diré a nadie Y tú me tienes que ayudar con algo ¿Cómo que por qué? ¿No es obvio? Perfectamente puedo ir con el director Y decirle Señor director Mi compañera No La Representante de mi clase Ha estado leyendo pornografía A media clase Yo la he llegado a ver Y ahorita que Traté de decirle Que Dejara de hacerlo Me amenazó Y trató de abusar de mí Suena Algo convincente La verdad Tengo que mejorarlo No sé A ver A ver A ver ¿Desde cuándo Tú pones las reglas Niña? Entiende Por varias razones Yo soy más fuerte Y veloz que tú Aparte de ser La representante De nuestra clase También eres la presidenta Del consejo Estudiantil ¿No es así? Imagínate lo que dirán La presidenta Del consejo Leyendo Pornografía ¿Para qué? No hay justificación Alguna Y si en todo caso Lo hubiera Simplemente Estarías Confirmando el hecho Como sea Hagamos el trato ¿Te parece? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Ya no te acuerdas Lo que me hiciste? ¿No te acuerdas La forma en la que Me humillaste? ¿Qué? Ah, claro No te has de acordar De mí En estos momentos ¿Verdad? Yo Fui el chico Que me humillaste El año pasado Ese chico Amable Y cariñoso Con una bonita Sonrisa El chico Castaño De ojos claros El cual Estaba dispuesto A ayudar A todo mundo Muchas personas Se aprovecharon De eso Y en esas personas Tú estás Incluida Te aprovechabas De mí Y me pedías De que Te ayudara Con cosas Del consejo Estudiantil Yo no me negaba Y cuando menos Me di cuenta Ya me había Enemorado De ti A final De año Me declaré Ante ti Y Me rechazaste No solo eso Sino que Me humillaste Enfrente de toda La escuela Al siguiente año Todos se preguntaban ¿Qué pasó Con ese niño? Y mírame Soy yo Ya he cambiado ¿Por qué me veo Diferente? ¿No es obvio? Supongo que no Me pinté El cabello Y Traigo Lentes De contacto Así Soy Irreconocible También Traigo Estos lentes Que son Simplemente Por mera decoración Ni siquiera Los necesito Pero No importa Ya No importa Si Intentas Aunque sea Algo mínimo Para revelar Lo que te acabo De decir Yo Revelaré Lo que Acabo De ver Hoy De la clase No estúpida Sobre tu libro ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Cómo que no Puedo hacer nada? Escúchame Harás lo que Te digo Por hoy Y tu secreto Estará a salvo ¿Entendido? Así que al final Si aceptas Como sea Te veré En el parque A las Dos Y media Si Iré a la casa Y mi amigo A las cinco Pero tú Me vas a acompañar ¿Qué? ¿Por qué A las dos y media? Quiero que pasemos El día juntos Si Una cita Te veo A las dos y media En el parque Ah Y si te lo preguntabas Tengo el número Del director Así que perfectamente Puedo decirle Lo que vi Así que no llegues tarde ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!